¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Megáfono, un espacio de artículo 19 y rompeviento televisión por internet. El día de hoy vamos a hablar sobre transparencia y rendición de cuentas y está aquí conmigo Dominica Mezcua. ¿Qué tal, Dominica? ¿Cómo estás? Hola Ana, muy bien. Pues siempre muy contenta de poder compartir este espacio y sobre todo el día de hoy, un día tan entrañable, tan significativo para todos los mexicanos y las mexicanas en el que no sólo conmemoramos lo ocurrido hace 33 años, el 19 de septiembre de 1985, sino también lo ocurrido hace exactamente un año en el que un nuevo sismo volvió a abrir viejas heridas y también volvió a generar esta sinergia y esta magia de la sociedad civil mexicana para transformar las realidades. Y justamente de esa magia nos van a hablar el día de hoy. Para eso nos acompañan en esta mesa Eduardo Alcalá. Él es coordinador de seguimiento y evaluación de Fundar México. Hola Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Laila Vázquez Flandes. Ella es coordinadora del área de investigación del CDH Vitoria y es parte de la iniciativa Documenta Desde Abajo 19S. Hola Laila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días y gracias por la invitación también. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos en este día, pues que supongo que es entrañable y especial para nosotros y nosotras. Y pues quisiéramos empezar preguntándoles sobre las iniciativas que vienen a compartirnos. Y Eduardo, me gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre la iniciativa Epicentro, pero también sobre un informe muy interesante que desde Fundar y Transparencia Mexicana hicieron público a inicios de esta semana. Cuéntanos un poco, Eduardo. Pues sí, después de la emergencia de los sismos, diversas organizaciones nos reunimos para justo empezar a trabajar el tema de qué era lo que tendría que ocurrir después. Entonces nos conformamos en Epicentro, muchas organizaciones en tres nodos principalmente. El primero tenía que ver con seguimiento de los recursos públicos y privados. El segundo de la perspectiva de derechos humanos para la reconstrucción, que era un enfoque que nos interesaba mucho visibilizar. Y el tercero, la identificación de algunos casos de corrupción impunidad que podrían estar explicando las fallas en el sistema para poder atender a las y los damnificados. Las organizaciones como Transparencia Mexicana y como Fundar, lo que nos concentramos fue en el nodo uno que tenía que ver con el seguimiento del origen y el destino de los recursos públicos y privados. Y en ese contexto, hace seis meses sacamos un informe que se llama así, Informe de Transparencia y Rendición de Cuentas a seis meses de los sismos. En esta ocasión, hicimos una actualización de este informe y lo que venimos a presentar es justo los principales hallazgos en tres temas centrales. ¿Qué está ocurriendo con la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos, particularmente el Fonden? En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa con las aportaciones extraordinarias que hicieron algunas dependencias para intentar desarrollar actividades o atención a los desastres? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con las donatarias y los recursos privados en el marco de todo este cúmulo de información que se está generando? Entonces, este informe justo está elaborado por Fundar y Transparencia Mexicana en el marco de Epicentro, pero es un impulso de información institucional que lo que queremos justo es hacer un balance y una valoración de estos recursos públicos y privados como un corte de caja a un año de los sismos. Antes de que nos cuentes los resultados, Laila, tú viste en los de abajo otra perspectiva del sismo, desde la palabra, desde la voz de aquellos que fueron damnificados y que al final pues siguen siendo estas víctimas que a veces son invisibles por el Estado y que no son reconocidos por el Estado. Y de alguna manera esta falta de transparencia y rendición de cuentas conlleva a que estas personas sigan sin tener acceso a recursos, que sigan sin tener acceso a viviendas, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre esta iniciativa. Pues bueno, un poco, bueno, también por supuesto desde las organizaciones y las personas que empezamos este esfuerzo de documentar, sobre todo igual el tema de afectaciones focalizando sobre todo en las personas damnificadas. Bueno, justamente porque desde el principio vimos pues que el Estado no estaba realizando las tareas que debería realizar y considerando sobre todo igual desde la perspectiva de derechos humanos que el Estado tendría que ser ese garante de derechos en cualquier momento y particularmente en estos momentos de emergencia, de desastre, donde debería ser más apremiante la atención. Y un poco, una de las fallas que vimos fue justamente la falta de acceso a la información para las personas respecto a las personas encontradas en los inmuebles, las personas fallecidas, la recuperación de objetos personales, que es algo que pues también tratamos de focalizar desde esta iniciativa documenta desde abajo. Y bueno, a raíz de esto recibimos la invitación de compañeras académicas, particularmente del CIESAS y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para formar parte de esta iniciativa, que como bien lo dice, pues son personas de la academia, estudiantes en su mayoría y unas organizaciones, unas cuantas organizaciones de sociedad civil, pues que de manera solidaria pues nos dedicamos a entrevistar a personas damnificadas, a visitar los albergues, a hacer contactos con víctimas indirectas, sobre todo familiares de personas fallecidas, pues justo para solventar a un año de ocurrido el sismo, pues este vacío que dejó desde un principio el estado y que pues pasó un año y el único informe oficial que tenemos documentado es un informe de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo respecto al predio de Bolívar 168 y eso igual por presión de sociedad civil de queremos rendir, que nos rindan cuentas porque es obligación de qué personas había en el inmueble en el momento del sismo, el tema de las empresas que también salió por cuestiones de derechos laborales y justo un poco pues la situación del predio, perdón, previo al sismo. No fuera de eso, la información oficial es prácticamente nula. Entonces por eso es que pues un poco desde estas compañeras de academia, compañeros de academia y organizaciones y insisto, muchas personas voluntarias, fue que se pues llegó por fin a este informe, ¿no? Que se puede encontrar en línea sobre datos duros, ¿no? Y algunos testimonios pues de las personas que fueron afectadas por este sismo y que el estado hasta la fecha ha dejado en desamparo. Y de eso nos encantaría que nos pudieras compartir un poco más. De esas voces desde abajo, ¿no? A un año de la tragedia, a un año del sismo, ¿cuál sería a grandes rasgos el mensaje que desde abajo se está construyendo a nivel discursivo en términos de memoria, en términos de verdad, en términos de justicia sobre lo que pasó hace un año? ¿Cuál sería esa voz desde abajo? ¿Qué es lo que clama? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Pues un poco la intención de este informe de documenta desde abajo es pues que insistir en que cuando ocurren este tipo de tragedias, ¿no? Por, en este caso de un terremoto, no es simplemente un tema de un desastre natural que pasó ya, sino que también es una cuestión de derechos humanos. Bueno, incluso ahí las compañeras del CIESAS nos iluminaron un poco respecto a que son desastres socialmente construidos, ¿no? Es decir, los edificios no secan porque tiembla ya, sino porque hay una serie de omisiones, de falta de transparencia, de temas de… Irregularidades de todo tipo. Sí, irregularidades de todo tipo. Sí, la corrupción, pues el silencio y la poca coordinación de las autoridades y demás, pues que justo nos ayudan a decir, sí, tiembla, pero las autoridades de esta ciudad, pues, deberían ser responsables para evitar que eso pase y, pues, evitar la repetición de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos un poco ese es el mensaje y, bueno, focalizando sobre, pues, personas desplazadas, ¿no? A raíz del sismo que no han podido regresar a sus viviendas, las afectaciones… Las personas que están afuera, en las calles, que no han podido recuperar su vivienda, sus espacios. Sí, pues, por un ejemplo son las personas del multifamiliar de Tlalpan, ¿no? Que, pues, aún están, pues, viviendo en casas, bueno, en estas habitaciones provisionales y que, bueno, justo si se han dado algunas garantías respecto a la reconstrucción, ha sido, pues, por el movimiento social que representan, ¿no? Eduardo, y desde arriba. Las cifras oficiales con respecto a cómo se han ejercido los gastos, cómo se han ejercido el recurso. Cuéntanos qué nos dice el informe sobre esa información y qué no nos dice esa información. ¿Qué es lo que no podemos seguir con la información que desde arriba nos están diciendo que están haciendo con los recursos destinados al desastre, a la tragedia? Es que justo, en contraste con estas experiencias que comenta Laila, pues, las dudas son muchas. Porque no hay información suficiente para conocer los procesos que aseguren que los recursos que están siendo destinados para la reconstrucción están llegando, punto número uno, a las personas afectadas, pero punto número dos, bajo garantías de derechos humanos. Y esa parte es fundamental porque una cifra en donde el último informe del presidente nos dice que llevamos un 97% de avance de la construcción de viviendas, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué experiencias? ¿A costa de qué vulneración de derechos? ¿A costa de qué no aseguramiento de derechos? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Las tres principales sectores, los tres principales sectores a los que se les aprobaron recursos fue al sector educativo, al sector vivienda y al sector de monumentos arqueológicos e históricos. De estos, se dice que hay un 35% de avance en el ejercicio de los 38 mil millones, que hay que ponerlo en perspectiva porque hay un ajuste que hizo estos días el portal Fuerza México de Transparencia Presupuestaria, en donde en realidad los recursos federales son un poco menos de esos 38 mil millones. Pero al decir un 35% de avance para una damnificada o un damnificado no significa absolutamente nada. Lo que necesitamos es que nos respondan preguntas muy concretas y muy simples que están en el cuestionamiento de toda la sociedad. ¿Cuántas personas no han recibido ningún apoyo? ¿Por qué las personas siguen viviendo en la calle? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los recursos de una manera en la que la ciudadanía entienda esta narrativa? Entonces, ¿qué encontramos? Las bases de datos están incompletas. En términos del sector educativo, no necesariamente hay dictámenes de daños y dictámenes fotográficos que nos permitan corroborar si el avance ha sido consistente con el 100% de escuelas ya en funcionamiento que dice el gobierno federal. Por otro lado, tampoco el tema de las dictaminaciones de las viviendas es claro en las bases de datos. Hay que poner puntual atención en que le estamos llamando censo a cualquier cosa. Y eso no es cierto. Los censos tienen una metodología muy concreta que se tiene que dar a conocer para que efectivamente podamos considerar que un censo hizo un barrido de toda la población para saber cuáles son sus afectaciones. Lo que hay en este momento son vasos de datos que las dependencias conforman a partir de lo que ellas consideran que es rendir cuentas. Por lo tanto, una de las grandes ventanas de oportunidad es justo establecer lineamientos generales en materia de transparencia y rendición de cuentas que permita a estas dependencias tener un foco o una guía para decir estos son los cinco campos fundamentales que a la ciudadanía les servirían en nuestras plataformas oficiales para que se vuelvan fuentes claves de información. Hasta este momento no ocurre. Y entonces estas son las preguntas que a un año de los sismos nos parece que ya tendrían que estar por lo menos contestadas en algún nivel. No está sucediendo. Esto ocurre tanto con los recursos públicos como con los recursos privados. Porque, a ver, los recursos públicos es la obligación del Estado de transparentar y rendir cuentas. Los recursos privados van por otra línea porque lo que nos demostró el sismo el año pasado es que hay una falta de regulación para que la industria privada y las donatarias tengan mayor guía en los mecanismos de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues establecer algún tipo de lineamientos generales que permitan justo conocer cuántos recaudaron el proceso de selección de iniciativas y acciones a las que irían focalizados esos recursos y, al final, a dónde fueron destinados y qué resultados están alcanzando. Hay algunas experiencias que sí son exitosas, ¿no? O sea, el Fideicomiso Fuerza México tiene un proceso de selección de iniciativas y de acciones que es moderadamente ordenado. El Fondo Levantemos México de Documental Ambulante, por ejemplo, conformó un comité técnico para seleccionar los proyectos a los que iban a ir dirigidos estos recursos. Entonces, sí hay experiencias, pero nos hace falta mucho, sobre todo de aquellas donatarias y organizaciones que, como no necesariamente son oficiales o están autorizadas, podemos darle un seguimiento al ejercicio de sus recursos. Entonces, en estos dos temas tenemos mucho por hacer. Y el otro tema son las aportaciones extraordinarias. O sea, ¿qué está ocurriendo con todos los recursos que dio, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, algunos partidos políticos en donde tampoco tenemos claridad qué está ocurriendo con esos recursos? Las plataformas oficiales tienen muchas ventanas de oportunidad en este momento y lo que queremos impulsar con este tipo de investigaciones es visibilizar en dónde hay huecos para tomar cartas en el asunto y aprovechando además un proceso de transición de gobierno. Claro. Laila, una pregunta. ¿Qué tú que has recuperado todas estas palabras, estas voces, estas historias, qué es lo que sí funcionó en el marco del sismo, no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad tendría que recuperar a un año del sismo, no solamente en el momento del sismo, sino a posteriori? Y también, ¿qué es lo que definitivamente tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Esto, si sucede hoy, va a volver a generar esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tendríamos que apostarle como ciudadanía a decirle al gobierno, esto necesitamos garantizar que nunca más vuelva a ocurrir? Pues, bueno, yo creo que respecto a sociedad civil, bueno, además de la pronta respuesta, ¿no?, de la, pues, de las personas, ¿no?, a, pues, a solidarizarse, ¿no?, con las personas afectadas, pues, pues, es un poco, pues, no quitar el dedo del renglón, ¿no?, porque justamente, pues, sí, está, siempre pasa esto de que, pues, una vez que pasa el desastre y, pues, pasan unas cuantas semanas y, pues, se supone el discurso oficial, ¿no?, como de hay que no volver a la normalidad porque ya, pues, ya pasó, ya recogimos los escombros, ya encontramos a las personas cuando, eso sabemos que no es cierto, ¿no?, al menos por esta información que pudimos recopilar, ¿no?, hay personas que siguen desaparecidas, ¿no?, a raíz del sismo y es justamente, pues, nosotras, como documentos de debajo a apostar que es un tema de derechos humanos, pues, eso habla de una organización por parte de la sociedad civil, ¿no?, para justamente no dejar que la inercia de esta normalidad, ¿no?, que se nos quiso imponer desde un, que se nos exigió desde el discurso oficial, pues, pues, dejarnos llevar por ese discurso, sino justamente apostar a continuar en esa exigencia, ¿no?, como lo han hecho, pues, los compañeros de Darmificados Unidos, los compañeros y compañeras del Multifamiliar de Tlalpan, ¿no?, que también, pues, estuvieron participando en esta iniciativa, yo creo que nos deja esa invitación, ¿no?, como seguir exigiendo tanto, pues, las cuestiones de información, las cuestiones de vivienda, las cuestiones laborales, la reparación de los daños, porque también ahí hay una cuestión de que no se están atendiendo las afectaciones psicosociales y que el Estado tendría, pues, que solventar ese vacío, porque ahí hay una cuestión también de derecho a la salud, de incluso repensar cómo está... Con los niños, ¿no? Yo he tenido que con los niños ha sido muy complicado para que los niños quieran estar en los salones de clase, o sea, todo el proceso que les significa saber que, pues, que al final ellos están vulnerables en sus escuelas, donde supuestamente tienen que estar seguros. Sí, con las personas mayores, igual, por supuesto, tener también focalizados a grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, porque, pues, a lo largo de un año, por afectaciones del sismo, pues, han muerto personas, incluso, es decir, pues, las muertes no ocurrieron hace un año y ya siguen... han seguido ocurriendo después de un año. ¿Tienen un número estimado de las personas desaparecidas a partir del sismo desde el trabajo que han hecho? Sinceramente, ahorita no tendría el dato, pero, pues, justamente, un poco, pues, la preocupación, también quedó esa preocupación, porque realmente nunca se dieron cuentas de cuántas personas fallecidas se encontraban en los predios, ¿no? Claro, nunca hubo bases de datos desde el Estado de decir, encontramos estos cuerpos en tal zona. Sí, es muy... Ha habido ahí un tema de opacidad que resulta preocupante y en ese sentido, Eduardo, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera la información que desde Transparencia Mexicana y Fundar han generado a partir de este análisis? Podemos coadyuvarlo con el tema de justicia, ¿no? ¿Qué datos, qué indicios nos dan para, a partir de esta información y de estos focos rojos tan evidentes en términos del ejercicio del presupuesto, ¿no? ¿Cómo podría traducirse esto en términos de exigencia de justicia, como menciona Laila, reparación del daño, rendición de cuentas, transparencia? ¿Qué perspectiva tendrías de este tema? Es que es justo la necesidad de construir una visión país, ¿no? En términos de reducción de riesgos y atención a desastres. O sea, no podemos pensar en políticas públicas que no articulen sus instrumentos, pero además que no estén transversalizados en derechos humanos, en género, porque de otra forma, si las políticas públicas no se problematizan y se traducen en estas perspectivas, vamos a seguir teniendo cifras fideas que no necesariamente dan un paso hacia el tema de la justicia. Entonces, ¿cuál sería la apuesta? A partir de las problemáticas identificadas durante este año, empezar a diseñar las estrategias y las líneas de acción que permitan transformar la política pública en atención a desastres. De esta forma, entonces, sí podríamos hablar de una perspectiva de derechos humanos que haga justiciable cuando fallan las acciones del Estado. Entonces, en este momento es muy complicado porque estamos tres pasos atrás. No tenemos información sobre los recursos, no sabemos cómo se ejecutan, mucho menos sabemos si están siendo las acciones cruzadas con derechos humanos y con acciones muy específicas que permitan salvaguardar a las personas y en el proceso de reconstrucción que sea desde un elemento de dignidad principalmente. Entonces, esta apuesta de todo lo que hemos trabajado en las distintas organizaciones con nuestros proyectos es justo abrir una discusión pública a cuál tendría que ser el enfoque y cuáles tendrían que ser las alternativas de solución para pensar en una visión país. Por eso, insistimos en que este es el momento en un proceso de transición en donde hay que repensar cómo estamos atendiendo y cómo estamos pensando las políticas públicas en la materia. ¿Qué significa el 98% de avance que hoy, por lo menos, yo lo escuché en tres noticieros del que habla Enrique Peña Nieto? Significa particularmente para el sector vivienda. O sea, es como decir que de las 169 mil viviendas afectadas que dice el gobierno y que ahí quiero hacer un paréntesis, no necesariamente las bases de datos oficiales coinciden con esas 169 mil viviendas, ¿no? O sea, estimaciones de semanas previas. Unas decían 191, otras decían 176. Entonces, primero confiar en que ese dato es el último. Y después, que el ejercicio de los recursos o los apoyos entregados van al 97%. Es decir, faltarían de su base de datos 2 mil personas por entregarles algún tipo de apoyo que no las han encontrado, que tienen problemas familiares en términos de las herencias de esos predios o de esas viviendas y entonces ese es como uno de los argumentos por los cuales se dice que todavía nos falta ese 3%, esos 2 mil este apoyo sin entregar. En realidad es una cifra que no necesariamente se puede contrastar con todas las experiencias que se han documentado sobre personas que no han recibido un solo peso. Por ejemplo, en Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, en Jojutla. Entonces, esa cifra en realidad es un tema más de imagen política, parecería, a decir, estamos cerrando este gobierno con un 97% de avance en la entrega de apoyos a viviendas sin necesariamente presentar la evidencia de todos los casos de entregas de apoyo que a nosotros nos parece fundamental para poder decir, bueno, pues creo que sí, vamos, vamos más o menos bien en la construcción. Después hay otros datos que dicen el 50% de las viviendas afectadas ya tienen algún tipo de trabajo, o sea, de reconstrucción. Entonces, ahí necesitamos también bases de datos mucho más sólidas, mucho más robustas que nos permitan entender cuál ha sido el proceso y a costa, insisto, de qué experiencias para las y los afectados. Y creo que ahí, Laila, tú nos podrías compartir con un poco más de fineza. Yo me acuerdo que en los espacios en los que hemos tenido la oportunidad de coincidir, de la gravedad de que justo ninguna de estas acciones está atravesada por la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto en torno a las repercusiones que esta falencia implicó para las personas que de un momento a otro se quedaron sin nada? Pues, bueno, una de las experiencias que logramos documentar en este informe al respecto es el caso de Villa Panamericana en Tláhuac, ¿no? Justamente donde, igual por la hora del sismo, donde, pues, digamos, como en esta sociedad donde los hombres trabajan, comillas, y las mujeres se quedan en casa con sus hijos, ¿no? Pues, y la buena parte de las personas afectadas concretamente en Villa Panamericana en Tláhuac fueron madres de casa, ¿no? Es decir, pues, mujeres que se quedaron con sus hijas, hijos, y entonces, pues, eso es lo que genera es, bueno, estas personas pues tienen que moverse a un campamento, improvisar un campamento, y, bueno, justamente una de las falencias que se vio a raíz de esto es que, pues, no se estaba contemplando justamente seguridad pensada para mujeres pues en esta situación, ¿no? Pensando en que, pues, somos un grupo vulnerable, ¿no? históricamente, esta sociedad patriarcal, y, bueno, esto que ya sabemos, y también justamente esto que mencionabas hace un momento, pues, también, pues, gente capacitada para atender a niñas y niños, ¿no? En esta situación de desastres. Entonces, pues, justamente vemos pues que no había condiciones de seguridad apropiadas para mujeres, niñas y niños, no había condiciones de higiene tampoco por esto mismo de que no se da, no se abasteció de agua, no se abasteció de instalaciones sanitarias adecuadas, ¿no? Y, bueno, eso, por supuesto, dejó, pues, a estas personas en una situación triple de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el estar en una situación, pues, prácticamente de calle y justo sin que el Estado tuviera las herramientas y la eficiencia para, pues, atender esta situación muy en concreto, ¿no? Eso por mencionar algo que hemos logrado documentar al respecto. Nos quedan tres minutos, pero me gustaría escuchar de ustedes dos desde la perspectiva que se nutre de los de abajo, del informe de transparencia y rendición de cuentas. ¿Aprendimos algo después de 33 años? ¿De 32 años? 33. Bueno, 33 ahora, pero... En ese momento, 32, sí. Ahora, en retrospectiva, viendo el sismo del 19 de septiembre del 2017 y del 1985, ¿aprendimos algo? ¿Qué tendríamos que aprender ahora? ¿Por qué la memoria es tan importante? ¿Por qué? ¿Qué nos deja de lección este año de reflexión? Yo creo que como sociedad sí aprendimos que somos una sociedad muy solidaria, ¿no? Y aprendimos también a exigir que el gobierno sea más comprometido con las experiencias de las personas de manera individual. Que le toca tener una mayor comprensión de esas vidas, de esas necesidades y ser un poco más humano en términos de que la información pueda dar cuenta de eso. Ese creo que es uno de los principales aprendizajes y de las principales exigencias que tenemos como organizaciones. Laila. Pues, bueno, igual añadiendo un poco a lo que dices, como sociedad, pues, pues como sociedad respondemos, ¿no? Y lo demostramos hace 33 años y lo volvimos a demostrar ahora, ¿no? Y no solo en el momento de desastre, sino, pues, con un informe, pues, que a lo largo de un año se hizo, pues, con base en la solidaridad de estudiantes académicas, académicos y organizaciones, ¿no? Entonces, más bien, quien tendría que aprender es, pues, el Estado en general y particularmente el gobierno de esta ciudad, pues, viendo, por ejemplo, en el caso de Bolívar 168, pues, que era un edificio que desde el 85 debió demolerse. Y a pesar de ello se le construyeron otros dos pisos, se le añadió peso de más, entonces, pues, el Estado sería el que tendría que, pues, al que le tendríamos que enseñar, ¿no? Como sociedad civil, como personas organizadas, pues, a que estas situaciones no pueden volver a repetirse. Pues, Laila, Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos compartido esta información que nos es de tanta utilidad. Ana, ¿qué opinas? Pues, definitivamente creo que hay un largo camino por recorrer, pero no nos podemos esperar a que sea hoy el nuevo sismo y que tengamos que responder hacia esto. Creo que iniciativas como estas nos enseñan que desde la sociedad no podemos despertar solamente un día que empieza la alarma sísmica, sino tenemos que continuar exigiendo rendición de cuentas, respuestas por parte del Estado, información y más que nada protocolos de comunicación que aseguren que la información se efectiva, segura, adecuada, oportuna en caso de una situación tan grave como esta. Digo, no más que nada, pero dentro de todas las cosas que se tienen que hacer. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Dominique. Gracias, Ana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!